¡Suscríbete al canal! Por si lo quieres añadir a tu wishlist, me ayudarías mucho a mí y a ellos para que haya más gente jugando Y si estás aquí en directo, pues exclamación promo, ¿vale? No quería reírme sobre que hubiese tres personas jugando, pero es jocosa la situación, ¿no? Estemos solo nosotros jugando ¿Hace cuánto salió el juego? Pues el juego salió en... El juego ya salió, eso está claro, ¿vale? 28 de julio O sea, el juego no salió hace relativamente mucho Sí, salió hace una semana Sí, salió la semana pasada Esto lo juega Ibai y dentro de dos días es... Claro, es que la cosa... Es trending topic Pero también te diré que a este juego le falta chichilla, ¿eh? Ya te harás cuenta, le falta chichilla La premisa pinta bien, pero es que luego le falta chichilla, tío No es caro, ¿no? El juego vale poquillo, ¿no? Vale ¿Qué vale, tío? 5 euros ¿Qué ha pasado? Ah, empezamos en un minuto ¿Se divide por servers? No Diría que no Pero le podemos dar a skip, ¿no? Si le damos a skip los tres, entra directamente ¿Tú crees? Ah, vale, sí, sí, sí Claro, tienes toda la puta razón del mundo A ver Somos top tres del mundo, gente Somos... Ahí está Esto Increíble Somos ahora mismo top stream del mundo jugando esto Vale, voy a poner categoría Catch me Vale, pues a ver, supuestamente hay un bot, ¿no? Entonces, lo que no sé muy bien... ¿Quién corre aquí? Ah, mira, hay que pillar al río, ¿no? Y tú, río, tienes que coger como los... ¿Ves los armarios que hay allí? Ah Vale, te pillo ¿Los qué? Mira, ahí los armarios Mira, ahí viene el romperralza por mí Relájate, romperralza Aquí hay unos armarios De hecho... ¡Mierda! No he pillado Armario ¿Ves? Y esos armarios son puntos Por cierto, en la B haces un dash para que no te pillen, ¿vale? Ay, me río de vosotros, sois malísimos En la D Ah, me ha jodido el bot En la B, tú... Pero juegas mando o teclado? ¿Qué le pasa al bot? Que está ahí como ausente, tío ¿Y por qué? ¿Por qué no puedo deslizar? Con la B te estoy siguiendo ¿Usas mando o no? No ¿Qué usas tú? Teclado Yo estoy con teclado Pues no sé Con el teclado no tengo ni puta idea ¿A quién coño hay que pillar ahora? Ah, el romperralz, ¿no? Ah, vale Ven aquí, romperralz Va, tío Ah, el metro es una plataforma Qué chulo Parece que... ¿Cómo cojones subo, tío? Ah, que hay que pillar al bota Hay que pillar al bota ahora, sí Ah ¿Ves? Es que es lo que te digo Le falta como chichilla, ¿ves? No hay... Como que no hay un desafío en el mapa Hay unas trampas que pulsas de pura casualidad Te estoy viendo, eh Pero todo Ah, sí, muy bueno, tío En el chat están hablando sobre fetichismo de pies Muy bien Buen tema Buen tema, la verdad ¡El bota otra vez! Pero, ¿cómo pilla tanto el bot? Se carga el cabrón, eh Pero, ¿cómo se lo pilla? O sea, le tocas ¿Ves? Ahora Tú lo tienes Tú huyes de nosotros ahora ¿Lo pillas? Sí, sí Mierda Entonces tienes que coger los armarios Venga, fuera río Ah, pero solo con tocar ya está Claro Con tocarte Pero puedes meter un dash cuando te vayan a tocar Y evitas la pillada ¿Sabes lo que te quieres decir? Mierda Entonces, abajo hay como unas barras de puntos, etcétera Que hacen referencia, pues, a la puntuación que tiene cada uno Uy, casi te pillo Venga, río ¡Eh! Sí, hice el dash Aprende a jugar río ¿Cómo se llega ahí? Ah, vale Ahí, ¿cómo? Ahí está, voy a subir para allá Ah ¿En serio? Escúchame, el bot es un crack ¿Seguro que es un bot? Ve, ahora le has pillado Exactamente Ah, vale, vale Es un bot es normalito, no me emociona A mí tampoco Pero oye Pero te diré por qué no me emociona Ahora, cuando acabemos la partida Claro, los desarrolladores Cuando me dijeron de jugarlo y tal Me dicen Se juega mejor con tres amigos Claro, porque son los únicos que van a jugar Es la única gente que va a jugar Porque no hay nadie más Jugando a esto A ver, si no es por reírme, ¿sabes? Río Abro Venga, abrílo un poquito Bueno, yo creo que ya gano, ¿no? Mierda Toma, pillados Ah, mierda, me ha aplastado Pues con uno más yo gano la partida ¿Dónde estoy? Pero es lo que decía Al juego le falta algo, tío ¿Cómo atravesáis para abajo las plataformas? Con la... Es que si no usas mando No sé qué decirte A ver, tener tengo mando Hasta luego Pues deberías utilizar el mando No sé, ganar experiencia No sé qué ¿He completado una misión? Ah, no, no he completado nada Misiones diarias Desafíos Continuar Ahí está Todos continuar Un par de runes más Hagamos Hagamos dos o tres niveles más A ver Pero es que le falta algo, tío ¿Sabes? Carrera Porque fíjate Hay como una especie de pase de batalla En el que simplemente hay Skins ¿Cuántos niveles tiene? Noventa y cinco niveles Dime tú quién va a jugar hasta el nivel noventa y cinco Es que... Cabrón Lo que no sé es si tengo enchufado el... Deberías ponerte el mando Cancelar cola, no sé cuánto Vale, lo vi Le falta algo al escenario, tío Le falta algo Porque el pase de batalla Solo hay ese... ¿Eh? Solo hay ese escenario No, no hay más escenarios A cambiarme a la negra ¿Por qué me pongo personajes negros? Me apetece, la verdad Es como muy lentillos eso Le falta Hay más escenarios Sí, hay más escenarios Y a la partida Le faltan cosas, tío Le faltan... Igual con power-ups Y habilidades Y más frenetismo Yo lo noto lento Es como que... Es que es muy lento No sé Es el típico juego de navegador ¿Sabes? Sí Es el típico juego de navegador Que te echarías mientras estás en clase de informática con tus colegas Mientras el profesor da la clase y le estás ignorando Pues con los colegas ¿Sabes? Molaría que los personajes tuvieran alguna habilidad Claro, exactamente Que realmente elegir una habilidad O sea, elegir un personaje Sea relevante ¿Sabes? Exacto O sea, yo que sé El que tengo yo Pues que cargue pa'lante con el casco Y derriba el que le vaya a pillar O algo así ¿Sabes? Alguna cosa... La abuela que sorprendentemente Tenga un super salto ¿Sabes? Algo así, algo así Que tire galletas la abuela Algo así Algo así Luego tenemos aquí a un... Es que hay como un espadachín No sé El mexicano Saca la guitarra Se pone a tocar Y los duerme a todos Yo que sé, tío Habilidades Pero si no ¿Qué sentido tiene que yo quiera sacarme todos los trajes? Dice Indy Coméntale esto a los desarrolladores de nuestra parte Sus únicos usuarios No ríais de eso, coño Hace gracia el asunto Pero... Pero es que tienen que darle más cariño al juego Tienen que dar una razón para jugar Yo juego ahora Cinco minutos Y no quiero jugar más Es una cosa Que la juegas una vez Y ya la has visto O sea Ya sabes que la siguiente partida Va a ser igual Exactamente igual Claro En upcoming te pone lo que van a ir añadiendo A ver A ver Ah, la partida Ahí, justo entró Sí, el roadmap, ¿no? En upcoming Ahora lo miro Pero de todas formas Espero que este vídeo no se entienda como hate O sea, no es hate Es graciosa la situación, ¿sabes? Que estamos los únicos jugando Pero... Ah, mira, hay otro De forma constructiva, tío De forma constructiva siempre No, el mando no me va ¿No te va el mando, Río? No ¿Te has pillado? No Con el mando no me va ¿Te he pillado? Ah, te he pillado, sí ¿Y yo qué hago ahora? ¿Qué es esta tetera? Vale, ¿yo qué hago ahora desde aquí? Si me están campeando Ah, cojones Que puedo ir por la noria Sí, pero creo que solo por los... Por los que están iluminados Por los que están iluminados, sí Los demás se... ¡No! ¡Romper Ralf! ¡Hostia! ¡Vaya borrada te he hecho ahí! Pero dejadme en paz, ¿no? ¿Cómo os vacilo, cabrón? La abuela, subiendo por la noria La hija puta ¡Ah, mierda! Me lo acaba de marcar Que flipas, eh Los ensinarios están guapos Todo, ha pillado ¡Brutal! ¡Mierda, Ryoshi! ¿Dónde estoy ya? Me he marcado unos dos yeitos muy guapos ahí, eh Hay que decirlo ¿Pillado? Ya, rompe ¿Dónde vas, rompe? ¡Ah, cabrón! Es que... Puntito ¡A ver, estar está guapo! O sea, al fuego está guapo ¡Qué llave! Me lo estoy marcando A ver Te echas la risa Si no tienes nada mejor que hacer ¡Cabrón! Que no sé bajar por aquí Dos yeito, toma La verdad que... No sé muy bien qué estoy haciendo, eh ¡Fuego! ¡Aaah! Me quedó uno, tío ¡Ah, hay un botón que apaga la noria! Toma ¡Eh, te acabo de apagar la noria! Pues ya está, hemos ganado Es que... ¿Sube nivel? No subo nada de nivel, ¿no? Ah, 2400... Sí, subo nivel A ver Nivel 6 Nivel 7 Nivel 8 No, no subí nivel Se siente muy simple Para jugar entre amigos Claro El dog game, evidentemente Mira, career Subo nivel y digo Venga, a ver A ver qué desbloqueado Encima de la animación Está bugueada, ¿sabes? Lootbox drop Me han dado dinero ¿Por qué me han dado dinero? ¿Te imaginas que me apuntan 100 pavos Y me contaron en área? Locker Eso queda una chica O sea, en la misma skin Otra roba Un trabajador A ver qué hay en upcoming, tío A ver qué va a ofrecer este juego Yo creo que le falta eso Habilidades a las skins Claro Que cada skin tenga una habilidad Tenga una habilidad de cilento Mira, julio y agosto de 2022 Nuevo mapa Personajes en 3D Nuevas skins Animaciones Desafíos diarios y semanales Y poder customizar las teclas ¡Wow! Septiembre de 2022 Mapa y skins Emotes Logros de Steam El gato El gato no sé muy bien qué será Seguramente Que haya un gato por ahí corriendo Y lo tengan que pillar Una mecánica Que sea como una puerta de esas Pero que te dé varios puntos Sí Octubre Halloween Nuevo mapa Nuevo personaje Con no sé qué especiales Animaciones spooky Emotes Es que es eso New character Bien Y Claro Es una skin O sea, no Leaderboard Es que Leaderboard para qué Por ejemplo Tú metes ahora En Halloween Metes un personaje Que sea un espantapájaros Y que cuando Lo vayan a pillar Grite y dé un susto Y no le pillen O algo así Claro Está bien Es que mira Julio, agosto, septiembre, octubre Todo Skins Skins Noviembre de 2022 Nuevas skins Hermano Con las skins Para Desafíos Voice chat For communication ¿Para qué quiero eso? Diciembre Feliz navidad a todos Temática De invierno Y Navidad Mapa Nevado Nuevo personaje Y una skin Y una skin Claro De Reno Y enero 2023 Cual cosa posible If we make it Is far Dice Cualquier cosa posible Si podemos llegar tan lejos Con tu apoyo Lanzamiento en consolas Editor de mapas Editor de mapas ¿Ves? Editor de mapas Ahí ya tienes una Esto molaría Que sea como el Mario Maker Que tú hagas un mapa Ultra difícil Gamescom Here we come No sé qué Entonces Realmente tío O sea No es por hatear el juego Porque lo parecho Que estamos hateándolo Ah no 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 Es que el juego mola La premisa El modo divertida O sea Acabo de reírme un montón En esta partida Me lo he pasado muy bien Pero es que le falta chicha tío Le falta ¿Sabes? Una razón para jugar una partida Y otra Y otra Y otra Tú vas con el Johnny Bravo Bulímico Pues le falta eso tío Le falta Pero vamos El que lo quiera jugar El que le guste el concepto Y quiera probarlo con sus amigos Vale 5 pavos en Steam O sea Que no es dinero eso El problema es que Son 5 pavos tú 5 pavos tu amigo 5 pavos otros Y sin amigos No vas a disfrutarlo bien Le falta cariño ¿no? Le falta chicha tío Claro Eso también Déjate de cosméticos Déjate de skins O sea Céntrate en la jugabilidad Un tal de amor Es un problema Solo con Con que cada skin Tuviese su Su habilidad Especial Entre comillas Ya le meterías Muchísimo contenido Al juego Muchísimo Mira no hagas el mapa Tan grande Hazlo más pequeñito Que se vea más cercano Y luego cada personaje Con una habilidad ¿Dónde está? Y que haya objetos En el mapa Power ups ¿Sabes? Igual un power up Que te da más velocidad Durante equis tiempo Uno que te permite saltar más alto Tirar objetos Una estrella que está Que es vulnerable a lo Mario Claro Y no No te pueden pillar O algo así Poder tirar un objeto Se lo tiras así Y el tío se stunea Y le paras No sé loco Más trampas en el escenario Si es que La premisa del pilla pilla Está guapa Pero claro Tienes que Darle caña Una partita ¿Eh? ¿Quién ha cancelado cola? Ah Esquipe Esquiva o atrapa ¿Cómo es la palabra? Hay que jugar esto Nuevo en 2023 Uy Suena musiquita italiana ¿Eh? Vete a saber Si sigue vivo en 2023 Yo ante todo Soy honesto Con mi Con mi crítica Oye Falta un bot aquí ¿No? ¿Dónde está? Oye ¿Puedo hacerme un perfect? ¿Y dónde coño estáis? Ah Vale Que las habitaciones Se ocultan Hostia ¿Qué dices? Claro Tú ahora no me ves ¿No? Cabrón ¿Dónde estás? Si te metes ahí Si te metes ahí No puedes ver A la otra persona Ah Porque hay una pared Claro Pues está guapo eso ¿Veis? Una mecánica guapa Mira la mezunia Río Esta me mola eh Este señal está mucho mejor Cuando están dentro Cuando están dentro De la De la habitación Si te ven Todo ha pillado Claro Pero lo que no encuentro Son los puntos Tío Ah Mierda Venga Pillado Tonto Ryushii Vaya vacilada Venga Como venís Como llenas Cabrón Cabrón No he No he marcado el punto Como venís Como llenas Tío Nada Es loco No No puedes pillarme No Me caí Vale Hasta luego Eh Se me va bastante bien Podría ser challenger En este juego eh Perfectamente Mierda Me he stuneado Pues me he hecho un favor A stunearme Me he hinchado puntos En esa ronda ¿Te han pillado? No, no Estaba escondido en la habitación Para que cuando entrara Toma Pillao Cabrón Mira el romper Como viene rápido Nah Como me has pillado Si he tirado slide Pero si tiramos slide A la vez Te pillo igual Claro Hostia el bot He pillado el bot Joder Joder ¿Quién? ¿Quién? ¡Ay! ¡Qué cerdo! Oye Que solo me falta Un punto Dejadme Por favor Toma Tía Pues si no me paráis Se acaba aquí He ganado tres partidos Aseguida Que no se note Quien es el El pagado ¿Qué? Con teclado Es complicado Con teclado Tiene que ser un asco Hombre Si me hiciesen Como dog games Molaría bastante Siroque La verdad Porque el dog games Es súper divertido Aparte de una premisa Súper básica Pero súper divertido Escúchame Una partida más La última Dale Un momento Estoy viendo aquí Que me han dado Ah un efecto Vale Me lo pongo Me cambio personaje Espera Voy a ponerme Naruto Naruto blanco Naruto negro Let's go No me voy a gastar El challenge Cállate Envidioso Envidioso Hermano Pero si Tiene pinta De que este juego Puedes jugarlo En un streamer Así En plan De chill Un autoplay Y tal Lo juegan Se echan las risas Venden 100.000 copias Pero lo dudo bastante Honestamente A ver Si tuviera más contenido Si La verdad Claro Si Es que le falta Tío Le falta la chicha En serio La palabra es chicha Le falta chicha Habilidades Le faltan habilidades Claro Yo creo que solo con habilidades Cambia el juego Por completo Mira El naruto este que llevo yo Puede tener una habilidad Que se hace invisible Porque tiene pinta Como de ninja ¿Sabes? Porque se me parece a naruto La vieja Un super salto ¿Por qué? Porque me apetece a mi Porque es una vieja Y sería gracioso Que la vieja sea super ágil ¿Sabes? Luego la Alice esta No sé tío Dispara o algo así Te estunea Yo que sé El del smoking Pues no sé Yo saco una copa de alcohol Te la tiro a la cara Tira dinero al suelo Y te quedas Cogiendo el dinero Tira dinero Cuando lo estás persiguiendo Y te resbalas Y te caes Yo que sé No sé O sea Podría ponerle habilidades A los personajes Y molaría un montón Si Lo de las habilidades Sería un punto que flipas Claro Y luego en el escenario Pones objetos Que puedas coger Power ups Y te caería un juego Super divertido Y super streameable Con amigos Pero mira Por ejemplo Este mapa En el que las habitaciones Solo ves lo que hay Dentro de la habitación Ese me ha molado Ese está guapo Porque es interactivo Claro Ese está guay Pero por qué no saquen aquí A ver Les puedo escribir Y así le oye Esto 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 Y esto ¿Sabes? En plan feedback Ven aquí Me voy a partir Y ya va Pepepepepepepepe Pepepepepepepepepe Me tratas a ver Capodelatan Claro Es verdad Yo estoy mucho más ágil Estoy más acostumbrado a escapar De los cocodrilos, de la... ¿Otra vez este la noria, tío? Venga, esforzamos un poquito ¿Quién tiene esto? Ah, el bot, ¿no? Eso, buena ¿Creo que sí? ¡Ya! ¿Qué intentabas? ¿Qué ha pasado? ¿Qué es esa máquina? ¿Qué has cogido? ¿Ha salido como una traga perra ahí? Estoy a pillar, ¿eh, coño? ¿Qué ha pasado? ¿Qué es esto? Es la trampa esta La luz ciega ¡Hostia! Me ha reventado la cara, ¿eh? Hasta luego, cracks Ahí ¡No! Me caí, tío Eso es gilipollas Lo de hacer los saltos en las paredes Con el teclado Es... ¡Ah! Eso sí, con teclado, tío Eso es una fumada, ¿eh? Ah, vale Es luz y te... Te deslumbra, ¿no? Claro, te ciega Claro Pillado ¿Qué es esto que sale aquí, tío? Vale ¿Cómo es que ha apoyado aquí? ¡Uf! Madre mía ¡Lo que juego, tío! ¡No! Sí, como una flash, exactamente Del counter Pillado ¿Qué pasa, río? ¡Ah! No veo Cegado, ¿no? Está rotísima la luz, ¿eh? ¿Qué pasa? ¡Rompe Ralph! ¡Socorro! ¡Uy, qué susto, coño! Hasta luego Lo que... No entiendo por qué Los puntos son como... Casilleros Es muy raro, ¿por qué? ¡Ay, mierda! O sea, ¿qué representan los puntos, tío? ¡No veo! ¡Hijo puta! ¡Hijo puta! ¡Ay! Era bueno el escape, ¿eh? Sí, sí, sí Está escapando bien Ahora es que le voy pillando el truco más o menos a los... Cerdo Pero mira, por ejemplo El que está guapo es el botón este que apaga la noria ¡Ay, claro! Y me quitas las plataformas, ¿no? No entiendo ¿Qué estamos jugando? Pues una cosa... El juego del año, Fredo El rocklight del año ¿Qué te parece? Puto río Todo, ha pillado Estoy fucking, ¿no? Ven aquí, Yaria, ven aquí Que no, que no quiero Que ya he comido Nooo, me quedé pillado en la jalera ¿Dónde estoy, coño? Mira el bot, mira el bot ¿Estás viendo a la izquierda? Está bugueadísimo el bot Está bugueadísimo el puto bot Ah, vale Se ha desbugueado para pillar a este hombre ¡Ja, ja, ja! Ay, qué tonto Joder, tío Está atrapado por ti Tú arriba y el otro Dios Uy, cierto Buen escape Ah, que ha ganado esto Ah, cabrón Casi, casi Mira el bot ahí, a puntito, ¿no? El bot luchando también Es que... Claro, que el bot Lo hace bien, ¿eh? Quitándole el bugueamiento ese He desbloqueado algo Una skin De mecánica Impresionante Negra, además Como a mí me gusta Es que le falta Le falta la chichilla, tío Está divertido Claro, porque ahora ya jugaste Y ya viste lo que hay O sea, no puedes Por ejemplo, ahora Te desbloquean a la mecánica Y dices Hostia, qué habilidad tendrá Y la pruebas Pues estaría guapo Que la mecánica crease un cochecito ¿Sabes? Y con el cochecito No, o que tirase una O que tirase una llave inglesa Y que te den la cabeza Y te estuneo O algo así Tú imagínate que con la... Con la... Esta puedes craftear un coche O puedes... Yo qué sé Una torreta defensiva ¿Sabes? Que le das a un botón Y no funciona ninguna de las trampas De... Del escenario Algo así O un jetpack Yo qué sé, tío Ah, bueno Y modos de juego Dos contra dos también Sinergias entre personajes Es que se me ocurren muchas cosas Que puedes implementar en este juego, tío Muchas, ¿sabes? Creo que debería haber power-ups en el mapa Sí, claro Debería haber power-ups Si se lo puedes comentar Sí Ah, ya les voy a comentar Les voy a dar feedback Porque este vídeo Realmente parece un poco hate Pero... No, no, es que el juego mola Me molesta que un juego Que tiene potencial No lo aproveches ¿Sabes? Porque es jugar la primera partida Y te das cuenta De que podría tener mucho potencial Entonces parece que estoy hateando Pero en verdad feedback Es feedback totalmente Si acaba de salir Porque realmente Si salió el 28 Lleva nada O sea, nada Ya, pero es que ves el roadmap Tiene tiempo Tiene tiempo a mejorar Tiene tiempo a mejorar Pero miras el roadmap Y no ves nada de... De... De jugabilidad O sea, no veo nada de jugabilidad En el roadmap Solo veo skins Solo veo skins en el roadmap Hasta enero de 2023 No puede ser Tiene que haber Aquí Prometerme algo De algún tipo de jugabilidad Pero bueno Hasta aquí, gente La promo de... Catch me Lo tenéis en Steam ¿Vale? En el enlace de abajo De la descripción Si lo queréis al menos añadir A vuestra lista de deseados Y bueno, si estás aquí en Twitch Con el comando promo ¿Vale? Espero que os haya gustado Aún una resa Nos hemos echado un poquillo ¿Está bien? Sí, sí, eso sí Vale, yo siento mucho Os dejo No, no... ¡Gracias! No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, no, no...